Música Ustedes dirán que estoy loco Que tal vez lo soñaba hasta lo inventé Pero no es así No No Música 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 Sábado por la noche Las 11 y 15 Lo sé exactamente porque hasta el reloj se paró cuando la vi Salía tranquilamente como acostumbró desde aquel mar La calle estaba desierta, me sorprendió tanta oscuridad Y casi sin darme cuenta En plena calle una puerta Se abre y aparece como una luz Y de pronto me mira Y su sonido me movida Y se mueve y camina Y su cuerpo me vacina Y de pronto me habla Y en su voz interizada Y acerca y me toca Y el deseo me despoja Que sensación Música Que me vuelve loco Que me gusto poco Música Que me quita el sueño Quiero ser su dueño Música Volví al segundo día Y al otro día Y cuatro después En barro estuve esperando A ver si la encontraba otra vez Pero en la séptima noche Cuando iba a subir al coche La misma puerta Y ella tomó una luz Y de nuevo me mira Y su sonido me comina Y se mueve y camina Y su cuerpo me fascina Y de pronto me habla Y su voz interizada Y se acerca y me toca Y el deseo me despoja Que lo juro Música Música Que me vuelvo loco Que me abismo poco Música Que me invita el sueño Y quiero ser su dueño Música Música Hacia vitamina Como me fascina Música Música En su cuerpo Hay cuerpo que me quema Música De aquella vez No la vuelvo a ver Y tal vez sea mejor así Porque después de cada encuentro Algo ha ido tarde a dormir Me siento extraño Como si no fuera la misma persona Y no me gusta No Música Música No 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 Gracias por ver el video.